Señor, lo está trabajando, lo está vendiendo en la calle. Señora, ¿qué confianza tiene que el señor no tenga en sus manos el coronavirus y le está transmitiendo a usted el coronavirus en la botella? ¿Cómo? ¿Qué te preocupes? Y de mano en mano, señora. Esa moneda puede estar contaminada. Te va a ser contaminada tu micro también. La Asociación Nacional de Periodistas del Perú ha sido firme a la hora de pedir que los medios de comunicación realicen una cobertura adecuada a la coyuntura que nos envuelve en estos días. Desde que se declaró el estado de emergencia nacional, los medios de comunicación han actuado como jueces de la ciudadanía. ¿Cuántas veces hemos visto que los reporteros y reporteras en las calles reclaman a los ciudadanos y ciudadanas las acciones que realizan? ¿El esposo dónde está? Muerto. ¿Y los hijos? Mi hijo está internado. Tengo un solo hijo. Por eso es mi intención. ¿Acaso es el rol de los medios de comunicación increpar a su audiencia de por qué incumple las medidas dictaminadas por el gobierno? ¿Tu mascarilla dónde está, abuelita? Pues no tu mascarilla. ¿Acaso no hay ya los mecanismos legales para poder denunciar este tipo de faltas? Pensemos nada más. Desde el 16 de marzo, que inició toda esta cuarentena, ¿cuántas veces hemos visto en la televisión que un reportero o una reportera reclama e incrimina a su audiencia, al que entrevista? ¿Por qué? Eso no tiene nada que ver, señora. Martes, jueves y sábado, las mujeres no pueden salir. ¿Cómo trabajo? ¿Usted trabaja acá? Acá. ¿Ese es su papel? Desde la Asociación Nacional de Periodistas, se ha pedido que la cobertura sea equilibrada y mesurada, sobre todo prudente. No podemos llamar al pánico. No podemos alarmar a la población. Pero la cola es un metro que hay que respetar, un metro de distancia, hay que cuidarse, hay que cuidarse. ¿Y por qué no solo viene una familia, una persona, los pequeños, por qué exponer? No hay quien los cuide. Debemos tener en claro que este trabajo es importante. Si los medios de comunicación se consideran un servicio esencial, es porque su principal trabajo es informar. Informar a la población sobre cómo tiene que cuidarse, informar a la población cómo avanza el coronavirus en el país, informar a la población qué acciones realiza el gobierno y no estar reclamando a la ciudadanía por el incumplimiento de las medidas del gobierno. Pensemos también, cuando se decretó el llamado pico y placa por género. ¿Por qué los medios de comunicación mostraron sorpresa de ver a varones comprando en los mercados? ¿Quién le han mandado a comprar? La maleta. Bueno, yo he hecho la lista de compras, así que no hay problema con eso. ¿Para un día? ¿Por qué esa posición? No, 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 todo bien, todo bien. ¿Por qué resaltaron las inmensas filas los días de mujeres? ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial o qué tiene de importante? Lo que debemos entender es que hay que educar a nuestra audiencia. ¿Por qué estamos recordando a cada rato que los hombres no pueden ir al mercado y que las mujeres son las especialistas? Como si acaso eso fuera una ley y no fuera algo que la sociedad ha establecido y que todos colectivamente podemos corregir. Recordemos también que no es deber de los medios de comunicación invocar a que las fuerzas del orden realicen acciones más fuertes, ni más firmes. No sé, me imagino un rochabús para dispersar a la gente, ministro, algo que también los pueda proteger. Lamentablemente la historia ha confirmado que cada vez que se le da mayor fuerza y poder a la policía y al ejército han cometido excesos en los derechos humanos como los que ya hemos visto en los últimos días y que felizmente han sido sancionados. Entonces debemos tener en cuenta que como medios de comunicación debemos llamar a la calma y sobre todo educar a nuestra audiencia para que pueda actuar y pueda protegerse y prevenir la expansión del coronavirus. Con ustedes estuvo Renzo Chávez de la Oficina de los Derechos Humanos del Periodista de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, reflexionando sobre cómo se han comportado los medios de comunicación en esta cuarentena. Gracias por ver el video.